Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una canción que compuso mi padre, Ibrahim López. Se la compuso mi hermana Ruthie, en un momento en el que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Bueno, como ya saben, hace ya casi dos años que me mudé del país y mi vida ha cambiado completamente, como ha cambiado la vida de muchos últimamente. Y esta canción me ayuda mucho, me ayuda cuando siento que no puedo. Pero recuerdo que mi padre se lo predijo a mi hermana Ruthie, que sí se puede, y sí se puede. Así que con tu permiso, hermana, quiero compartir esta canción a todo aquel que quiera escucharla. Espero le guste tanto como a mí. Y dice así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!